América, que se llevaron todo el oro y la plata que había. Así que ahí vamos con oro y plata. Y va a tener un 3-3-3 al modo de San Andrés, que es una letra atrevida por costumbres de Palermo, y va a irte a bailar, fecón. De un sueño de... ¡Ah! Un broche de agua marina y una esterlina le regaló su negro que era muy pobre no tuvo cobre para el amor. Un paldo de ropa fina para su ruina la conquistó. Yo digo que una mulata por oro y plata se enamoró. ¡Ay! ¡Bate que bate! Y algún cuero del mar llevado con manos de chocolate y el negro que la perdió. Rueda que rueda lo mismo que una moneda con ropa de tunicera la negra que le mintió. Todos los cueros están doblando pero sus ojos están llorando que un pardo de cuello duro jugando un puro se la llevó. ¡Suscríbete! 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 que es un tesoro de plata y oro conmigo. Un troche y una esterlina fueron la ruina de una pasión, un parco con diez monedas, porro de seda tu corazón. La plata siempre es la plata que llena y mata sin compasión, yo digo que una mulata porro de plata se enamoró. Ay, bate que bate y el cuero del padre se bate con manos de chocolate, el negro que la perdió. Rueda que rueda, lo mismo que una moneda, con ropa de tunicera, la negra que le vistió, todos los cueros están doblando, pero sus ojos están llorando, campardo de cuello duro, fumando puro. Rueda que rueda, lo mismo que la perdió, se la llevó. Rueda que rueda, lo mismo que la perdió. Rueda que rueda, lo mismo que la perdió. Rueda que rueda, lo mismo que la perdió. Rueda que rueda, lo mismo que la perdió, lo mismo que la perdió. Rueda que rueda, lo mismo que la perdió. Rueda que rueda, lo mismo que la perdió. Rueda que rueda, lo mismo que la perdió. Rueda que rueda.